Hey que tal chicos, bueno estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 y bueno diran por que estas aqui La gente se saca a cada uno de ustedes Y bueno esta vez en un nuevo video, a lo mejor no me escuchan tan bien como antes por el puto sonido que hay de mierda Pero vamos vamos a ver, que estamos haciendo afuera, nosotros, lo nuestro es adentro, adentro Y una polla, adentro Bueno ya estamos en donde pertenecemos, en verdad estamos adentro, en el cuarto A ver un poco de videos y de que se trata este video ahora, ya verán el titulo, otro reto extremo Y ahora diran, ya se te olvidaron las cosas, que estas haciendo, otra vez salio de la mierda el reto, bueno todas las veces salen de la porqueria los retos, nunca los cumples, pero hoy, hoy en verdad que los tenemos que cumplir Vamos a jugar unas partiditas del multiplayer de Black Ops 3 Y por cada muerte que tenga, voy a tener que poner una pinza La puta La puta Ah Pero vamos a empezar con esto Que se me rompieron mis audífonos, que tengo un montón de cosas que hacer Y que vamos a empezar a meternos en un juego de armas, claro que si También, alguna vez intenté irme 29, más bien 20-0 en juego de armas, pero es la puta mierda cuando llegas a la Sheiba Así que vamos a empezar, ah, la verdad es que no he sincronizado, disculpenme un poco, tenemos que bajar un poco esto Pero ya estamos las pinzas Híjole, madre ¡Nuao embarca chico! ¿Por qué Nuao chico Nuao? Hoy sale Akashor 3 Para todos los que no ven Akashor Que verga estás haciendo con tu vida Neta Es broma, claro que si Vamos a empezar con un juego de armas Como les digo, está empezando nada más la partidilla A ver, a ver Mirame pibe Morí, morí Estamos a tope con las putas armas aquí en Black Ops 3 Se viene con todo Aguas con este Que nos aparecen, que nos aparecen en la espalda ¡Que no lo matamos! Ok, vamos con la... Si me matan mientras me estoy poniendo la pinza no vale, eh Y morí, pibe Mira, 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 esta se lo vamos a darle ya por aquí Y... Es que, ¿qué te digo? Aquí, YOLO El tipo se... Lo expulsaron por inactividad Morí Y nos matan, y nos matan, la puta mierda Ok, chicos ¡Ah! Esto duele un carajo Y me toca la puta Faro silenciada Y te matamos con la primera rafaguita Este va todo obviamente mío a matar Porque traía escopeta Y nos estamos cagando de dolor aquí Pero esto es básicamente nuestra habilidad mental A la hora de... Lo matamos, lo matamos Venimos con el segundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chico! Morí, pibe ¡Ay! ¡Ay, nos toca M8! ¡M8! ¡M8 aquí! ¡M8 en Nooktown! ¡M8 en Nooktown! ¡Morí! ¡Ah! ¡La puta Sheiba! ¡Nos toca la... ¡Ah! ¡No! ¡Carajo! ¡Cállese, carajo! ¿Qué es eso? ¡Ah, la madre! ¡Ya! ¡Carajo! ¡La puta Sheiba! ¡No sirve de mierda, wey! ¡Ay! ¡Se los juro que estoy llorando! Ok Les juro... No, siento la cara ¡Nos regalan una baja! ¡Sí! ¡No podemos! ¡La Sheiba no mata ni una mierda! ¡Por favor, no me acuchillen! ¡Por favor! ¡Se los juro! ¡No me acuchillen! ¡Ya estoy llorando del dolor! ¡Hola! ¡Joder! ¡Joder! ¡Miren! ¡Soy Sniper! ¡Me la vas a pellizcar! ¡No! 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 ¡No me hagas con esto! ¡No! 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 ¡Ah! Prefiero... ...que me mates... ...tú... ...a que me acuchillen, la neta ¡Estoy llorando! ¡Se los juro! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Ve! ¡Toma! ¡A que te llevan! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Podemos ganar esto! ¡Podemos ganar esto! ¡No! 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 ¡ exacto! ¡Esto te咬í fue! Porque esta semana va a ser Muy, pero que muy épica De hecho, este video Lo estarán viendo un día que yo no esté En mi casa y dirán, ¿Por qué no estás en tu casa? Lo verán Yo creo que lo voy a separar En dos videos ¿Por qué no? Así que Sí, esperen este ¿Por qué esa puta pausa? Esperen el video Y no, no es de calor Y vamos a empezar, chicos 7, 6, 5 Las pinzitas ya están listas Espero no tenga otro puto bicho Te escuché, te escuché Puta madre Nos cargamos la primera pinza En la barbilla que casi no duele Mira Mira este que viene Veamos, carajo Nos llevamos la segunda pinza A la cara ¡Ah! ¡Ah! Está doliendo, está doliendo Ok, tenemos que aguantar Ese es el reto Collón Mira, ven, 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 chico Ven, 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 ven Ah, claro Una escopeta que no mata a cortas distancias Claro que sí Y esta Ven, ven, ven Ven, ven, ven Cargamos este Otra escopetilla Ok, esta es la zona Esta es la zona Lo matamos Con una bala La madre que tenemos suerte Aparte, eh Agua, agua, agua La faro Puta faro me caga Nos cargamos este Vamos a ir un poco acá Ese tipo Un poco tronco ¡No! Carajo Ok, chicos ¡Ah! ¡Ah! En las barbillas Ya no tenemos que poner Ese es el plan A este tipo Le robamos la muerte Literal A este tipo Venga, 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 venga Es que Ah, ok, ok Me está ardiendo bastante Esta que se Estamos con la Oh, la puta No, no se puede Este puto reto La mira ahí bugueada La puta sheiva Que nos toca No se mueve Es un puto crank Les juro que Este dolor Es incomparable No, no Nos acuchillas Si nos acuchilla Alguien Oigan Ya morimos como dos veces Si no No nos sentimos pizza Las de la nariz Esa es la clave Las de la puta nariz Estoy llorando Se los juro Y la de la Dios mío Se los juro No es mal pedo Pero Eh Eh Ok, ok Tranquilos chicos Tranquilos Que esto todavía se puede Nada más No nos acuchillen Con que no nos acuchillen Ya lo hicimos Ese vato ya pasó De arma Pero trae Cuchillito Para nosotros Mejor Ah claro No se muere con eso Ok, ok Esto tiene que venir Esto tiene que venir Eh, 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 eh Se muere Se muere Estamos a 90 Estamos a 90 Chicos, chicos, chicos Joder, joder, joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si está atrás Ya se la liamos Por aquí No, 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 no No, carajo ¿Qué? Ah 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 Yo lo tenemos ahí Ah Ah Mi cara Ah Verga Ah 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 Mi trabajo Bueno, se puede decir Que ganamos Porque quedamos En los puestos Más altos En las dos partidas Siempre nos quedamos A una puta A él Ah Ah No hagan esto En casa Me quedó toda la cara Jodida O sea Me quedé Por sí Como que me ayuda Y luego esto Así que bueno Espero les haya gustado Puto Víctor Así que bueno Espero les haya gustado Like por suscríbete Yo soy Oscar Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós No 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 no-no No no no-no-no-no No, no, no.